Aquí vamos entrando. Es un ejido que se llama Las Lagartijas. Está entre el ejido Benito Juárez y el municipio de Ahumada. Vamos a llegar por ahí a ver si hay manera de que nos den permiso para entrar. Un saludo para todos. Dios los bendiga y por acá andamos.